Son imágenes desde San Martín de Porres. Vean ustedes con detenimiento cómo bajan estos sujetos de esta mototaxi. Ya tenían ya claro cuál iba a ser su objetivo. Y su objetivo era un hombre que se encargaba de hacer delivery de chips de celular. Ahí está el hombre al costado de su motocicleta y nada puede hacer para evitar el robo. Lo asaltan a él y también me parece que a su cliente. Así es. ¿Dónde ocurrió esto exactamente? Nuestro compañero Ayrton Luera se encuentra justamente con la víctima que se ha quedado sin su herramienta de trabajo. Ayrton. ¿Qué tal compañeras? Así es. Luciano y Claudia son una pareja joven de esposos. ¿Quiénes venían? Bueno, Luciano venía elaborando como repartidor de chips tal como ustedes lo han comentado. Y además tenía un segundo trabajo compañeras como repartidor de delivery de pistas porque lo ha golpeado duramente la pandemia. Él se dedicaba a shows infantiles. Sin embargo, ha dejado de elaborar en ese rubro porque ha tenido muy poca demanda. Ahora, este fin de semana ha sufrido el robo de su motocicleta de manera violenta, tal como ustedes pueden verlo en pantalla. Estos dos sujetos llegaron armados y se llevaron el vehículo que Luciano utiliza para no solo movilizarse, sino trabajar todo el día. Esto evidentemente lo ha dejado golpeado en su economía porque él tiene dos hijos que mantener, compañeras. Desde el momento no puede recuperar su moto. Esto ocurre en el Girón Emilio Lavarreto, en la urbanización Condevilla, en San Martín de Porres. Entonces, Luciano, cuando tú hacías la entrega de un chip a un cliente. Sí, justo yo estaba haciéndole la entrega al cliente mientras que yo le hacía el trámite. Estos dos delincuentes estaban ya pasando atrás mío. Pasó uno, bueno, no le tomé mucha importancia, pensé que era de ahí. Pasó otro, entonces, bueno, la cosa es que se fueron de largo. De un momento a otro, que seguía ya pasándole la huella al cliente y todo. Aparecieron los dos, uno de ellos me encañonó. Nos tiraron al suelo a mí y al cliente, nos quitaron el celular, me quitaron la llave de la moto y se subieron a mi moto para poder huir en ella. Incluso, compañeras, en el video también se puede apreciar cómo es la llegada de estos sujetos que al parecer han estado vigilando tus pasos. Ellos llegan en una moto azul, bajan de la unidad, ¿verdad? Un mototaxi y apuntan a Luciano, incluso te tiran al suelo y le piden que encienda la moto también. Claro, sí, es que ellos en su desesperación no podían prender la moto. Entonces, uno de ellos viene y me dice, prende la moto, ¿no? Prende la moto, ¿por qué no prende la moto? Préndelo ahorita. Y me apuntaba con el arma escondida para que no vean los vecinos. Entonces, yo me estaba parando, ¿no? Este, asustado y en eso lograron prender la moto. Pues, no, él me dijo, ya, al suelo, al suelo y no me mires, no me mires, no me mires. Y ya, y se subieron en la moto y se fueron, ¿no? Bueno, compañeras, quizás aquí lo más grave también, no solamente es la manera violenta en que asaltan a Luciano y al cliente en ese momento que estaba recibiendo el chip, es que también cerca al lugar había un efectivo policial y Luciano sale tratando de perseguir la moto y es que encuentra cuadras más arriba a este efectivo policial que también vio a la moto roja pasar por el lugar. ¿Y qué es lo que te dice, Luciano? Sí, justo yo salgo, ¿no?, atrás de mi moto en busca de ayuda, ¿no?, o alguien que me pueda llevar, no sé, en cualquier tipo de vehículo y en la esquina, a una cuadra hay un parque, en la esquina habían dos efectivos policiales. Entonces le digo, este, jefe, me acaban de robar mi moto, le digo, me acaban de robar mi moto, necesito ayuda. Y me dicen, ¿tu moto es una roja que acaba de pasar? Sí, le digo, uy, sí, lo que pasa es que, escucha, justo recibí una llamada, me dice, y ya no pude parar ya las motos, porque yo he estado parando motos, me dice. Bueno, fíjense esta respuesta, la desesperación de Luciano, compañeras, pero hoy no acaba todo, porque él se dirige también a la comisaría de Condivilla, ¿y cuál es la respuesta en la comisaría? Bueno, me dijeron de que, ¿cómo se llama?, este, que esperara nomás, ¿no?, a que aparezca la moto, que, este... Lo importante es que tú estabas bien de salud. Claro, y que yo estaba bien de salud, que era lo más importante, ayer que fui a Leiro, también lo mismo me dijeron, ¿no?, este, que bueno, ya como quedé perdida por la moto, ¿no? Sí, pero prácticamente, compañeras, Luciano ha pedido, ha perdido las esperanzas al no tener ayuda inmediata de este efectivo que estaba en la zona que pudo haber detenido a estos delincuentes, incluso él los vio pasar por la calle, compañeras. Terrible, de verdad, la poca capacidad de reacción frente a este tipo de situaciones de parte de las autoridades. Una lástima, porque se trata del esfuerzo, finalmente, de una pareja que utilizaba esta motocicleta como su herramienta de trabajo. Gracias, Ayrton, por la historia, 734. Gracias, Ayrton, por la historia, 734.